Está ocurriendo en el departamento de Petén, en el Petén continúa, pues ya está lloviendo en algunos lugares, pero también se están registrando y continúan los incendios forestales. A raíz de esta situación, continúan muriendo también las especies, los animales, hay muchos animales en peligro de extinción, y en este caso, lo que usted está viendo en estos momentos, son monos que están muriendo, son varios monos los que están muriendo en San Andrés, en Petén. La información que nos traslada Henry León Banegas, a quien agradecemos las fotografías, las tuvimos que colocar de esta forma, tomando en cuenta que las imágenes son muy fuertes, a causa de los incendios que se registran en Petén, que no paran, que continúan. Esperemos que con las lluvias ya cesen los incendios forestales, se está quedando prácticamente sin hectáreas de bosque en el departamento de Petén, ese es en el área central, en San Andrés, nos informa esta persona, son varios monos. Recordemos que en las últimas fechas, o en días anteriores, nosotros le hemos trasladado información, por ejemplo, de tortugas, de monos, de diferentes especies de animales, de aves, que están muriendo por los incendios forestales. No destruyamos nuestra naturaleza, al contrario, vigilemos de que vamos a tener estos pulmones para nuestro país. Así que por favor, tomemos muy en cuenta que si provocamos incendios forestales, estamos destruyendo toda nuestra naturaleza. Información que le estamos trasladando de última hora y agradecemos las fotografías. Repetimos el nombre de Henry León Banegas.